¿Qué onda bro? Nosotros somos sus amigos de Hospital de la Tecnología, me presento yo soy Giovanni. ¿Qué tal? Su amigo Daniel. Bueno, en el video de hoy traemos una consola portátil económica que les va a encantar ya que trae varios sistemas. Así es amigos, pues nos acaba de llegar esta consolita que la verdad está muy buena. Ya la estuvimos probando y la verdad nos llevamos una muy buena sorpresa amigos. La consola se llama SF2000. Recuerden que en los videos anteriores les trajimos un Super Nintendo que era una Stick. Es de la misma empresa pero esta ya no solo cuenta con Super Nintendo sino que trae más consolas. Así es como lo comenta mi compañero Giovanni. Pues esta consola es capaz de emular también como es Nintendo, Game Boy, Sega. Muchas consolas como están acostumbrados a que a ver en el canal la verdad. La diferencia que pues esta es portátil amigos. Así es ya que la consola trae una pantalla de 3.5 pulgadas y la cual se ve muy bien. Así es amigos pues están viendo el mejor canal de contenido de videojuegos Hospital de la Tecnología. Vamos a checarla amigos para ver que tal va. Bueno amigos pues vamos a abrir la consola. Como pueden darse cuenta viene en esta cajita. Esta es la presentación que trae la consola. Y pues vamos a abrirla. Así es como les va a llegar amigos. Viene con esta bolsita protectora. Que miren la verdad se ve de lujo la consola. Ya que es pues todo el control del Super Nintendo. Y la verdad pues yo que estoy familiarizado con el Super Nintendo. Pues es el tamaño un poquito más amplio que el control. Pero la verdad se siente muy bien eh. Tiene muy buena sensación. Como pueden darse cuenta aquí es donde va la pila. Porque es pila recargable. Tiene aquí las bocinitas que tiene dos. De este lado miren aquí está la conexión que es tipo C. Donde viene la memoria amigos. La micro SD. Aquí está para prenderlo. El que regula el volumen amigos. Los gatillos. Y la verdad pues se ve muy bien. La cajita también incluye este cable que es para conectarlo a la tele. Solo viene así de plug. Ahí sale a la salida CRC. Y viene con el cable tipo C que es para cargarla. Pues esta consola amiguitos la pueden cargar con el cubito del celular. La conectan y sin problema se las alimentan. Vamos a encenderla para que la vean amigos. Como pueden darse cuenta ya encendió. Y vean eh. Le voy a subir. La verdad me sorprendió porque trae una muy buena calidad de audio. A ver si ahí la pueden apreciar. Aquí nos viene un apartado de la consola. Pues con algunos juegos que te ponen la pantalla principal. Aquí como pueden darse cuenta viene del emulador de MAME. Recuerden que el stick venía solamente con juegos de lo que es la Super Nintendo. Nosotros le agregábamos juegos de la Nintendo. Pero de ahí en fuera no corría nada más. Aquí como pueden ver trae juegos de arcade, de Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo y Super Nintendo. Además de Sega Genesis. Así es amigos. Y pues para desplazarse ya saben. Como siempre es con la palanca. Para meterse a los sistemas. Me parece ser que es con Star. ¿Verdad? Ahí ya ustedes presionan el botón de Star. Y pues ya te sale todo el apartado. Todo ya viene acomodado así en lista amigos. Y pues pueden darse cuenta. Ahí están las Kino Fighters. Aquí está el famosísimo Cadillacs and Dinosaurios. Vean chulada de juego. Y la verdad van muy bien los juegos. Miren voy a poner uno. Pues vamos a poner el Cadillacs para que lo puedan ver. Aquí presionan Star de nuevo. Y ya lo va a cargar amigos. No se olviden. Están viendo Hospital de la Tecnología. El mejor canal de videojuegos. Saludos a todos nuestros suscriptores. Y también amigos. Se nos olvida ya por ahí. Saludos al Cacorrito. El fan número uno de Hospital de la Tecnología. Como pueden darse cuenta de esta consola. Lo que nos sorprendió. Ya que su costo es bajo. Que la pantalla ya le hayan metido. Las famosísimas llamadas IPS. Que no tienen reflejo. Al verla de lado. Se ve perfectamente. Y la luz se ve de gran calidad. Y chequen amigos. La verdad se juega muy padre. Vean está muy padre la pantallita. Aquí la voy a acercar un poquito más. Y pues la verdad. El juego va a la perfección. No hay ni siquiera en un momento. Que se trabe o se alente amigos. La verdad la recomendamos mucho. Es una excelente opción. Por si vas a salir de viaje. O vas a ir a algún lado. Y quieres irte jugando. Tus juegos favoritos. Pues es una opción muy buena amigos. Como todos los sistemas. Que les hemos traído aquí en el canal. Para colocar créditos. En los juegos que son de maquinita. Pues con el botón select. Y ya pues aquí ya viene configurada. Para que golpeen con este. Y el salto es con este amigos. Y como en otros sistemas. Que les hemos traído aquí al canal. Para salirnos presionamos. Select y estar al mismo tiempo. Nos va a salir este menú. Donde también nos da la opción. Para grabar pues tu partida. Y para salirnos del juego. Aquí nos colocamos. Y presionamos estar. Y ya te retrocede. Ahí ya podemos escoger con select. Otro sistema amigos. Vamos a probar. Super Nintendo. Para que vean que también va muy bien. Bueno amigos. Pues vamos a probar. El famosísimo Super Mario World. Para que ustedes puedan ver. Que tal va. Como pueden darse cuenta. Los tiempos de carga. No son muy lentos. Cargan rápido los juegos. Pero aquí. Vamos a comentarles. Este pequeño error. Que tiene. Hay veces. Y nos llegaron a comentar. Que estas consolas. El Super Nintendo. No lo corría bien. Como pueden darse cuenta. Está corriendo muy lento. Es un error. Que al iniciar el juego. Inicia así. No sabemos a que se deba. Lo que nosotros hacemos. En este tipo de casos. Cuando los juegos se alentan. Es salirnos del juego. Y volver a iniciar el juego. Y ya correrá de manera normal. Es un glitch. O un error que trae la consola. Pero solamente es reiniciarlo. Y ya correrá. Sin problema alguno. Vean amigos. Ahí ya está en tiempo bien. Como dice mi compañero Giovanni. Ahí ya va a la perfección. Ya se puede jugar de lujo. Pues la verdad amigos. Es una muy buena opción. También hay que tomar en cuenta. El costo amigos. Muchas veces. Pues estamos acostumbrados. A que. Queremos barato. Y pues que vaya a la perfección. La verdad. Por el costo amigos. Lo recomendamos mucho. No va tan mal. La verdad. Los juegos. Pues no tienen tanto problema. Como pueden darse cuenta. Pues ese errorcito. Que trae una vez. Entrando y saliendo del juego. Se corrige. Y vean. La jugabilidad va. Muy bien amigos. Se juega de lujo. Ahí está. Y vean. Todo responde muy bien. Y como pueden escuchar. La música no se traba. Ni nada. Corre muy bien. Así es amigos. Pues vamos a probar otro sistema. Recuerden. Para salirse. Select y Start. Y aquí nos colocamos. Donde dice. Para salirnos del juego. Y apretamos Start. Y aquí. Para escoger algún otro juego. Pues es desplazándose. O si quieren. Algún otro sistema. Presionan Select. Y nos va a regresar. Al apartado de sistemas. Bueno amigos. Pues ahora vamos. Llegó el turno de probar. El Game Boy Advance. La verdad. Vienen aquí. Miren. Ya vienen colocados. Todos los Pokémon. Que la verdad. Van de lujo. Todos estos juegos. Los corre a la perfección. Pues vamos a probar un Pokémon. Ya que siempre probamos juegos. Pues. Muy conocidos amigos. Eso que les mostramos. Que se relentiza. Es solo en algunos juegos. Como este. Pueden darse cuenta. Luego. Luego inicio. Y corre a la perfección. Recuerden que en este tipo de consolas. Los. Los sistemas. Que. Son un poquito. Más complicados de correr. Es el Game Boy Advance. Y la Super Nintendo. Y esta consola. Los mueve. Con un poco de fallo. En alguno. Que otro juego. Que requiere más. Más. Este. Potencia en la consola. Pero de ahí en fuera. Los demás juegos. Corren sin problemas. Así es como les comenta. Mi compañero Giovanni. Como pueden darse cuenta. Los juegos van de lujo. Y pues una. Es una muy buena opción. Amigos. Ya que pueden llevar. Pues su consolita. A todos lados. Pueden jugar. Pues ya sea. Game Boy Advance. Perdón. Y Super Nintendo. Sega. Y Game Boy Color. La verdad. La recomendamos mucho. Amigos. Bueno amigos. Y vamos a checar ahora. Sega Genesis. Que les repito. Va de lujo. Pues vamos a poner este juego. Para que se den cuenta. El Aladdin. Para que vean. Nos colocamos. Y con Star. Perdón. Igual entramos al juego. Recuerden amigos. Están en el mejor canal. De contenido de juegos. Hospital de la tecnología. No se olviden. De dejar su. Like. En este video. Y de hacer más grande. Esta comunidad gamer. También recuerden amigos. Estuvimos un poco ausentes. Pero. Tenemos unas excelentes sorpresas. Para todos ustedes. Muchas gracias. A los que se suscribieron. A este canal. Vamos a lograr. Esos suscriptores. Amigos. Esos mil suscriptores. Para hacer más grande. Esta comunidad gamer. Como pueden darse cuenta. Ya inició el juego. Y la verdad. Va de lujo. Chequen amigos. La verdad. La jugabilidad. Es muy buena. Va de lujo. Este juego. Corre a la perfección. Y la jugabilidad. 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 Bueno amigos. Y dense cuenta. Que hay un apartado especial. En el cual. Ustedes pueden agregar. Sus juegos. Ya sea en español. O alguno. Que no venga incluido. Lo que vamos a hacer nosotros. Es. Sacar la memory card. Que trae. Y hay un apartado. Una carpeta. Que dice rooms. Ustedes lo que van a hacer. Ahí. Es pegar los rooms. De sus consolas. Que les hagan falta. Y aquí en esta carpeta. Se los va a abrir. Nosotros ahí. Le vamos a dar. Intro. O start. Para que vean los juegos. Que nosotros agregamos previamente. Como pueden darse cuenta. Nosotros agregamos juegos. De Nintendo. Y de Super Nintendo. Esos juegos. Si los trae. Pero lo que hicimos nosotros. Es agregar juegos. Subtitulados al español. Así es. Como comenta mi compañero Giovanni. Ustedes pueden personalizar. Su consolita. A su gusto. Y llevar sus mejores juegos. A donde quieran. Bueno amigos. Pues ahí ya iniciamos. Uno de los juegos. Que Giovanni agregó a la consola. Y vean. Esta está completamente en español. Como pueden darse cuenta. Ahí sale todo en español. Y la verdad pues. Se juegan muy padre. Estos juegos amigos. Bueno amigos. Pues como no lo pudieron notar. En el video. La consola. Corre los juegos. Hay algunos. Donde tiene algunas ralentizaciones. Pero todo lo demás. Corre perfectamente. Así es amigos. Y así como lo comenta Giovanni. Ahí hay un pequeño truquito. Que cuando. De repente entras al juego. Y no lo corre muy bien. Lo vuelves a sacar. Y lo metes. Y ya como que agarra el paso amigos. El listado de juegos que trae. Es muy bueno. Pero también como les comentábamos. En la carpeta de rooms. Ustedes pueden agregar los rooms. Como lo hicimos nosotros. Nosotros nada más metimos juegos de NES. Y de SNES. Algunos en español. Pero pudieron darse cuenta. Que igual corren sin problema. Así es amigos. No se olviden de darle like. Y de suscribirse a este canal. El mejor contenido de videojuegos. Y no se olviden que están en Hospital de la Tecnología. Les traemos muchas sorpresas amigos. Por ahí se vienen cosas muy buenas. Así es. Hemos estado un poco atorados. En cuanto a la subida de videos. De larga duración. Pero esperense de sorpresas próximamente. Así es amigos. Pues no se olviden. Hospital de la Tecnología. El mejor contenido de videojuegos. Bueno. Eso es todo por el video de hoy. Nos despedimos. Yo soy Giovanni. Daniel. Hasta la próxima.